¡Suscríbete al canal! Aseguren como el loco, por favor ¡Sale el pango entonces! ¡Suscríbete al canal! ¡No, tengo un Divine 3 de su po- A ver... Quería pique a Rubik 5, ¿no? Ya le veía venir un 015 ¡Ay, el pata habla español! ¿Sí? Sí, dijo, somos peruanos ¿Quién? Ah, lo tengo muteado, el amarillo Cunca, nota de Cunca Cunca ¡Asus! ¡Ajale! No, no, no es Tinker, no es Tinker No sabes jugar Cunca, lo que te está diciendo Cunca, ya te cunca me voy ¡Asus! ¿Sabes jugar algo de safe lane? ¿Y me das Cunca? ¿O no? A lo de safe que sepas jugar Sí, a ver... Acá... A ver... Dijérele tú, el héroe ¡Tuchao, Knight! ¡Tuchao, Knight! ¿Qué tal está tu chavos? ¿También? Bueno... ¿Qué quieran? ¡Ajale! 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 ¿Qué tal están tus chavos? Lo que me preocupa es que abajo lo van a pillar No creo, el Lich es el uno y el CK se aguantan Pero el Lich es Ivan y el otro es KK Mejor que suban creo y abajo vamos contra el Timber O nada Pero arriba van a pillar a Blue Seeker, ahí creo que es peor todavía ¡Jajaja! 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 ¡Vamos a hacer un problema! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡No jodas! ¡Hala! ¡Mila Pese! Ahí está ¡Mila Pena! Yo estaba mirando abajo como fue ¡Hala! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Menos... Otro menos 100, ¿eh? Menos 200 mire, mire ¡Mire! ¡Mire! ¡IMIGRO! Yo tengo nivel 2, eh ¡U al 10! ¡U al 10! ¡En seco! ¡Hala Es opinions! Me cura! Me cura Trata... 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 el motor ese Tierra el escudo, eh No sé qué pasó. Ya lo curaron al loot. Estoy con Chain, voy a jugar tranquilo más. Está un poco acelerado ese arma. Sí. Sí, normal, normal. Tengo 6 cargas de magic. Como ya tiene fe ahí ya. No, no, no. No, 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 no. Ay, la mierda, se corrió un pincho. No, no. Toda la gente está sin vida. Sí, me lo están complicando bastante. Abajo están que... entren. Necesito llegar a mi safe. Nadie. No, no dejes sola, porfa. El ello dejó un solo abajo y ahora nos están cachando. Ay, ya. Quiero, po. Pero estoy bien, perdón. No veo la main. Voy a intentar banquear arriba, voy a intentar banquear arriba. Las líneas están haciendo algo desastroso. La main es acá. Voy a ir al loot. Llegan acá. Sí, sí, sí. Llego. Ahí está. Tiene pinta de turbo este igual a lo que está pasando abajo, ¿no? Sí. Saca tus besos nomás, con eso ya haremos cero. Lo voy a pegar. Lo voy a pegar. Ya, le voy a ir pegando, pues. Perdemos las bombas. Marcal, Marcal, para tirar flecha, papi. Tira flecha nomás. Tirando al barco. Enloque, enloque, profe. No tengo nada. No tengo nada. Donde 10 recién. oye no 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 se ve la 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 Que nos tocan los mulas, ¿sabes? No entiendo No sé No está balanceado este juego, ¿no? Y al otro lado juegan bien, ¿no? Es que al otro lado son todos top 100, o sea, es... Estamos destinados a perder una línea horriblemente ¿Por qué ya te tomas un divine en 700? Está solo el team, ¿verdad? Corriendo Con la flecha nomás es suficiente El invoca ya gasto Sí, coja, coja Solo tiene tornado el invoca, ¿no? Bar con 7 Minusulse acá No, barro Que le cae Falta todavía para este Debajo va a caer, el loot se va a bajar Va a quedar a farmear aquí Me libera el Inmokera Le puedo meter todo el Timber Tengo, tengo DAS, tengo DAS Le voy a meter todo, le voy a meter todo Cuidale Un mal al Timber No me dejan las guitarras No toque el pollo No lo tengo Lo tengo No 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 No, no No. Ayuda, ayuda, persa, es más Ayuda, es más Corre profesor Está Ferrari, está Ferrari, corre Corre contra Ferrari Se fue este escudo él, güey Ya no peñes Si pierden abajo, van a perder arriba porque es de chiker, pero es de chiker Matelo, matelo Toma a la rata que no... Se mare Estoy sin maná Me cae la ru... eso Ahí es, eh Ahí es Ahí es, te digo AAAAAA 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 Lo que es tu madre Los VIVAX, ¿hay VIVAX o no hay VIVAX? Yo si tengo, pero el VIVAX no vale Aaaaaa A ver, marca A ver A ver Veo como se corren Ay no Ay no Ese creep tapando la flecha, güey Qué daño Marca en dos, eh Le da el VIVAX para el VIVAX Pasaron todos Qué caso el VIVAX? Tiene VKB Ayayay Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora manito Y ahora manito Y ahora manín Lo marqué Oh, ahí era que lo vuelvas Ingenien Y ahora Y ahora Qué verdad ¿Vas a ver? Me estaba malapay Y ahora Y ahora Y ahora Ya salen, ¿verdad? Ahí ya se Acá sí es A ver Creo que me están lesoneando primero Y me están sacando todo el mana primero Acá sí es Acá sí es A ver Creo que me están lesoneando primero Acá sí es Acá sí es, ¿no? A ver cuánto sacó Tenía 39 15 Acá sí Acá sí es Acá sí